Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera No te podré bocarte si no en tu risa Tu risa de jardín y primavera No te podré bocarte si no en tu risa Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura y acaricia Mi voluntad que acaba por tenerla Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera No te podré soñarte si no en tus ojos Tus ojos de puñal y se me enteran No te podré soñarte si no en tus ojos Tus ojos de puñal y se me enteran Estrellas que se estapan de tu rostro Con la mirada tierna y placentera Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera ¿Dónde podré bocarte si no en tu boca Tu boca gota de sangre en un lirio ¿Dónde podré bocarte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio Si estar lejos de mi es un lirio Cuando algún beso tímido Cuando algún beso tímido le antoja ¿Qué manera de quererte, que manera? ¿Dónde podré bocarte, que manera? ¿Qué manera de quererte, que manera? ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Tu sexo, tu sexo, febril delirio ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Ay, tu sexo, febril delirio Oleaje incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo ¿Qué manera de quererte, que manera? ¡Qué manera de quererte, que manera! ¿Qué manera de quererte, que manera? Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, mi morena Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, aunque me muera Qué manera de quererte, qué manera Esa niña que es tremenda sandunguera Qué manera de quererte, qué manera Y por eso que mueve sus caderas Y ahí está el praí, su majestad El tercero de Centro Habana Y ahí está el praí Qué manera de quererte, qué manera 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 Muchacha que manera, muchacha que manera Muchacha que manera, muchacha que manera Gracias por ver el video